¡Vámonos de campana en campana en la jaula de combate global de Inmediatos Lessinger! Tratando de marcar y quedarse con el centro de la jaula. Yaril ya la tiene, tratando de defender, llevando justamente a la reja Pube, te escucho. Inmediatamente cambiando de nivel Yaril Reyes para tratar de llevar la pelea a Razzelona, que es donde más le conviene, lo hemos visto en su carrera amateur, tener ese tipo de sumisiones impresionantes, pero enfrente tiene una mujer que es bastante experimentada en el ámbito de la lucha y también a Razzelona lo defiende bien, ya le da la vuelta a la posición y es ahora Narely la que está dominando momentáneamente la posición contra la jaula, Carlos. Sí, Lessinger salió con esa intención de llevarla a la jaula y tratar de darle la vuelta. Empezó Yaril y quizá con esa iniciativa, pero de repente se la cambiaron justamente por pasiva y activa y ahí está trabajando, justamente metiendo rodillazos de manera lateral. Vamos a ver si... Ahí está. El juez se hace presente y dice, vamos, queremos más acción, empiecen a tirar las manos, dejen el agarrón. ¡Ay! Se lanza con todo, no ajusta, mete ahora a Charelli. Le saltó izquierda y derecha, parece que la derecha es la que sí aterrizó. Ataca justamente, cuidado, en el terreno cortito le estaba lanzando a Lotujo Schlesinger y vuelve a atacarla, le falta tantito más ritmo a la mexicana. Si le mete velocidad, creo que pudiera tener el liderato del combate. ¡Entra bonito! Primero derecha, después de izquierda la salida Pube. ¡Qué sabrosa! Entró a la izquierda. Bonito, bonito, metí esas manos, mete un ganchito de izquierda y luego el recto a derecha hace daño y tambalea Natalie Schlesinger. Vamos a ver, hasta ahorita la mexicana siendo bastante agresiva con esas manos y lo comentábamos, era parte de lo que le faltaba apretar y lo está haciendo en estos primeros instantes del combate. Se va sintiendo más cómoda, se va sintiendo más cómoda y eso se nota. Pero también sabes que está tomando el riesgo más importante porque ella está tratando de entrar y salir. El gasto y la economía del acondicionamiento físico lo tiene justamente Yareli, que está tratando de ser un poquito más atrevida. Me gusta, me gusta lo que hace la mexicana. Ya una derecha bastante educada y la izquierda también vuelve a atacar. Le marca el ataque, entra primero abajo, remata arriba y todavía suelta a la izquierda. ¡Buenas manos, Fube! Sí, pero tiene que tener bastante cuidado. Creo que está entrando muy, muy frontal. Hasta ahorita ha tenido éxito, como bien lo comentábamos, pero va empezando el combate. El timing también puede irlo agarrando poquito Schlesinger y ya la conectó ahí a una derecha. Buen cambio de ritmo otra vez, tratando de buscar esa pelea a Razlón una vez más. Bien defendido por el momento por Schlesinger. De hecho sí, tienes razón con lo de Yareli. Me gusta como entra, pero también queda muy desprevenida. De alguna manera no tiene la guardia arriba a la hora de tirarlos y tendría que entrar con un poco más de velocidad si quiere hacer eso. Y fíjate que de inmediato entendió un poquito la ecuación de entrar, salir, de tener ese gasto en el acondicionamiento y trató de cambiarla. ¿Y qué creen? Schlesinger otra vez, Natalie, vuelve a trabajar de tal manera que le cambia la jugada y la vuelve a llevar justamente a la jaula. Así es, mostrando esa experiencia que tiene en la lucha, ¿no? Lo decíamos bien en New Jersey, se caracterizan por ser muy buenos allá en la combinación del boxeo con lucha. Y hasta ahorita lo ha demostrado así, ¿no? Si bien la mexicana es la que está conectando mejores golpes hasta el momento por esa agresividad que ha mostrado, yo creo que poco a poco esta pelea se puede ir emparejando. Hay que tener mucho cuidado con eso. También mencionabas, la mexicana es la que está gastando más energía también por esos desplazamientos constantes. Vamos a ver, es muy pronto en el combate. Sí, apenas llevamos el primer episodio y está tratando de apoyarla ahí. Si ya Prorata intervino una vez, la segunda no podíamos dejar de esperarla. Vuelve a atacar y lanzándole justamente estos rodillazos de manera lateral, vuelve a tenerla a Lindsay. Sí, ha bajado el ritmo de la pelea hasta el momento por el forcejeo que está dando. No, Natalie le quiere cambiar el ritmo y lo está haciendo muy bien, deteniendo la furia que había presentado la mexicana. ¡Ay, caramba! El tremendo codazo que sale. Se descuida justamente Natalie y en ese momento entró un condo que termina por rayarle el rostro, pero de manera lateral vuelve a trabajar con estos golpes laterales. Empieza un poquito el ground and pound a tratar de generarse justamente por Schlesinger y vuelve a tenerla ahí. Complicado de verdad. Me pareció que la defensa de inicio fue bastante buena, Pube. Así es, pero trabaja bien la posición Schlesinger, atacando primero la parte de arriba del cuerpo, obligando a Yareli a preocuparse por eso. Suben demasiado los brazos, desprotege la base, baja de nivel, la lleva bien a Ras de la onda. Y hasta ahorita ha controlado bien la posición. Tiene que tener mucho cuidado porque la guardia de Yareli es bastante agresiva, pero hasta ahorita lo ha hecho bien Schlesinger manteniendo la posición, castigando cuando hay espacio. Y vamos a ver qué dicen los jueces también porque es una manera muy buena de cerrar este primer round. Exactamente. Déjame agregarte eso. ¿Qué problema tienen los jueces? Porque cada una ha tenido sus momentos. Me parece que en este momento está cerrando mucho mejor Natalie que Yareli. Bueno, por lo pronto, el anuncio de los últimos segundos viene el campanazo. ¿Y a quién se lo damos? Ahí estamos viendo la repetición de este primer round, que empezaba de esta manera, no bajaba bien de nivel a Yareli, tratando de llevar la pelea a Ras de la zona. Luego cambia de ritmo y con estos bursts de agresividad, esas ráfagas que tiraba hacia enfrente, conectaba de manera momentánea a esas derechas, esas izquierdas. Ya lo veremos tantito más adelante. Arranca ya el segundo episodio. Y lo hace en la jaula, la jaula, la jaula de combate global. Ataca otra vez, abriendo el combate, metiéndose otra vez con izquierda, derecha. Y otra vez la derecha, Lince. Ándale, y ahí se intenta también y se riza con ese uppercut que no llega a su destino. Sin embargo, la combina bien abajo y ahora arriba. Me gusta cómo tira los golpes. Solamente la defensa creo que queda un poco expuesta a la hora de tirar esos golpes. Lo dices bien hasta ahorita, solo que no ha encontrado el timing Schlesinger. Ahora sí, conecta esa derecha y esa izquierda primero, marcando bien esa distancia. Ambas dejan... ¡Oh! Uno, dos ahí conectado por Schlesinger. Ya está encontrando un poquito más su ritmo, ya está encontrando más la distancia. Y tiene que tener mucho cuidado aquí Yareli Reyes con esa mano izquierda que maneja. ¡Oh! ¡Qué patada! Bonita. De talón justamente marcando la en reversa. La mandaba primero Schlesinger. Dice, no va para mí, ¿cómo no? ¡Qué forma de cambiarse la pube! ¡Qué cosa! Y es algo propio del karate. Es algo que tiene ahí bastante bien hecho Yareli Reyes. Vamos a ver si lo sigue utilizando. Por el momento sigue en punta de pie, sigue manteniendo ese ritmo que nos preocupaba, ¿no? Pero buena izquierda ahí por parte de Schlesinger. Que la veo más incómoda. La veo más incómoda a la hora de echar para atrás, de quitarse los golpes. La veo también que ese sangrado le está afectando en su respiración, en el cansancio que ahora está sintiendo. Fíjate que no son tan artesanas en el asunto del boxeo porque no tienen movimientos laterales. Van tan frontales que si uno hiciera un movimiento lateral podría cacharla. Vámonos al open score. Hasta el momento, sí. Schlesinger se lleva a los primeros, aunque el juez número tres se lo da Yareli Reyes. Esto puede pintar bien, el asunto es que es solo un juez. Interesante, ¿verdad, Pube? Así es, dos jueces a uno. Entonces, la pelea la va ganando Schlesinger claramente 10-9-9. Y decíamos, era importante. Los jueces muchas veces se dejan llevar por esos últimos instantes. Lo hemos visto noche tras noche aquí. Pero de acuerdo, de acuerdo, porque ese round estuvo muy, muy cerrado. Y lo vemos también ahí con la calificación de los jueces. Segundo derribo a favor justamente de la norteamericana. Que va a tratar de volver a ejecutar de esta manera. ¿Y a qué me refiero con eso? A tratar de mantener ahí el liderato del combate. Así que, por lo pronto, en un momento complicado, la mexicana ya le está tratando de sujetarse, de sobrevivir a este momento. Y sería bueno que en su esquina le dijeran que tiene que ganar forzosamente este episodio. Así es, no sé si estén atentos a lo del open scoring, si estén ya con el conocimiento, ¿no? De que el primer round fue para Schlesinger porque este segundo round se está viendo de manera bastante similar. Un round que comienza parejo, donde hay destellos de buena agresividad por parte de Reyes. Pero conforme va avanzando el round, va haciendo los ajustes necesarios. Schlesinger ya tiene la pelea donde a ella le conviene. Y el dominio aquí es claro, ¿no? Sí, la vuelve a someter, a dejar en la jaula. Y así es como, me parece, perdió el primer episodio. Si ella no logra salir de esa zona, bueno, el camino estará cantado prácticamente por Schlesinger. Y empieza bastante bien, lo dijiste bien, Pube. Es un poquito de ir el más al menos. Empieza muy bien estratégicamente, entra, ataca. Tendrán que mantener eso, si se le acerca, piernas, me muevo. Trato de reír el enganche para llevársela justamente hacia la zona de la lona. Lizzy, Cassinelli. Hacia la zona prometida, ya me iba a sonar eso. La NFL. Ha sido una pelea bastante interesante. Una pelea que ha tenido sus momentos importantes para la mexicana, que hoy la vemos sufriendo en estos instantes. Frente a Natalie, que está sacando el Grand The Pound con todo. Ahí estaba bien, decías el Grand The Pound y ya la tiene. Parece que este enganche va a tratar de meter justamente abajo de la barbilla para buscar a un mataleón. Y la está trabajando, vuelve a trabajar ahí. Schlesinger, lo está haciendo bien. Pega fuerte. ¡Pube! Es ojo que aquí también se puede acabar por el castigo. Está haciendo muy bien, manteniendo la posición, metiendo esas caderas pesadas Schlesinger y castigando con ese Grand The Pound. Ya hemos visto que a veces es la mejor manera de mantener esta posición. Haciendo agresivo, atacando en todo momento y en cualquier momento el referee puede intervenir cuando no hay respuesta por parte del rival. Y ahora la mexicana tiene que aguantar estos 45 segundos porque está en serios aprietos, en serios problemas. Y me recuerda a esa primera pelea, que le pasa algo parecido si mi memoria no falla. Sí, no logra ajustar los niveles de combate. Tendrán que ser mucho más regulares. Ella lo sabe. Y yo creo que pierde un poquito en el acondicionamiento. Decir, bueno, hay terreno para moverse, me muevo. Que no me lleven justamente hacia la lona y a ras de piso. Bueno, lo estamos viendo. Sigue trabajando la Schlesinger. Trabajando un triángulo de brazos que yo creo que no le va a alcanzar el tiempo. 10 segundos. Y la cuenta regresiva está marcada. Vamos a ver qué logra generar. Por lo pronto sigue el amarre. Sigue trabajando este segundo. Me queda perfectamente claro. Será para Natalie Schlesinger. Si mi tía tuviera ruedas fuera bicicleta. El hubiera no existe y lo cierto es que vamos a un tercer round que puede ser definitivo. Y donde la mexicana, si apela al poder que tiene en las manos, podría con un golpe acabarlo. Siempre, ¿no? Ya hemos visto aquí en las artes marciales mixtas, no se acaba hasta que se acaba. Hemos visto cosas impresionantes en los últimos segundos. Te tengo que decir que tiene una mano pesada la mexicana y tendrá que apostar por ello. Ya vimos cómo le hizo tambalear. Creo que tanto de zurda, de derecha, pega bastante bien. Yo apostaría por eso. Voy por ella. Me meto a trabajar, a pegar como pueda. Y así empieza otra vez esta posibilidad que le da. Meter la derecha y lo hace bastante bien. Le deja a la izquierda en el pecho y la agarra con un gancho voladito de derecha que vuelve a meterse y vuelve a atacar. Ahora le cambió. Inició con derecha, atacó con izquierda. Patadas laterales por parte de Schlesinger. Eso es lo que tiene que evitar. Porque si logra conectarla, Schlesinger sabe que le la pueden mandar a la lona, Pube. Y es que bien lo decías, como que conforme pasa la pelea, conforme se hace añejo el round, pierde también el sentido de distancia Yareli. Se le va la brújula. El GPS se le apaga. Ella tiene que estar siempre ahí en el centro de la jaula presionando hacia enfrente, pero luego se deja llevar contra la jaula y es ahí donde la americana ha hecho su mejor trabajo. Trabaja tranquila la posición contra la jaula, eventualmente lleva la pelea a Ras de Lona. Bien, ahí el cambio de nivel. Vamos a ver. Es lo que le ha funcionado siempre a Natalie. Ese cambio de nivel le ha funcionado porque precisamente nortea de alguna forma a la mexicana. No, la somete y en ese momento cambia el ritmo del combate, por supuesto. Y logra evitar que a larga distancia le generen daño. El Open Score va a aparecer en cualquier momento y veremos cómo está decantado justamente para Schlesinger, que es lo que apreciamos nosotros. Vamos a ver qué es lo que hacen los jueces de manera oficial, cómo la están llevando. El Open Score nos habla verdaderamente esto. Sí, pues los tres jueces están... Bueno, dos jueces siguen dándosela justamente a Schlesinger. No sé. Un juez se la sigue dando ahora justamente a la mexicana. Pues tres, está llegado. Sí. Ese... ¿Quién es ese juez? El Score del... ¿Quién es ese juez? Está raro el último... Pasemos lista, pasemos lista. ¿Quién es el juez? Ricardo Celis, ¿no? No, no vino ahora. ¿Quién es Ricardo Celis? Pues bueno, ahí por parte... Voy a darle la guinaldo, voy a darle la guinaldo a la mexicana. Esto es fin de año. Bueno, trabajando ahí otra vez, controlando a Puve. Así es, hacía un buen derribo. Ahora cambiando, ¿no? Desde el centro de la caula cambiaba los niveles y prácticamente era un tackle lo que conseguía Schlesinger. Controla bien la posición una vez más, controlando ahí los bíceps y castigando cuando tiene oportunidad. No, no está haciendo nada impresionante tampoco, pero está haciendo lo suficiente para ganar. Ahí están las estadísticas. Al momento, mucho más golpeo para Schlesinger. La mayoría de sus golpes han sido por esta vía, ¿no? A ras de lona. A ras de lona. Sí, sí, sí. Ese es lo que marca la diferencia. Porque si te diste cuenta, Puve, Lindsay, cuando es un ataque a larga o media distancia, lo hace la mexicana. Le faltó quizá tener esa posibilidad de que no la engancharan, no trabajarla. Si veía que iba para abajo, ocupar justamente las rodillas. La tiene en una zona donde evidentemente, si esto perdura hacia el final, pues perderá el combate. ¿Sabes qué? En las artes marciales mixtas hay un par de detalles a veces que son completamente la diferencia de una pelea. Y creo que en este caso, esos detalles son los que están haciendo la diferencia aquí, que son cuándo hay que pararse, cuándo hay que ser agresivo a ras de lona y también en qué posiciones no puedes descansar, ¿no? Lo vemos siempre que Schlesinger lleva la pelea contra la jaula, hay muchos peleadores que cometen el error ese de relajarse, tienden a relajarse, tienden a... De no trabajar. De no trabajar, sí. Y cuando tu estrategia está clara, cuando tu mejor pelea es en el centro de la jaula, cuando tu mejor versión es siendo agresivo de pie... No te puedes dejar arrinconar. No puedes. No te puedes dejar arrinconar. Y una vez que te arrinconan tienes que tener en mente eso de que tienes un par de segundos nada más y tienes que salir de ahí de alguna manera. Porque te hacen ver mal. Así es. No, 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 deja que te hagan ver mal. Estás perdiendo toda la posibilidad, claro. Yo lo he dicho, no suena muy repetitivo una y otra vez, pero realmente a veces pararse es una decisión. Tienes que simplemente buscar la manera de pararse. De hacerlo. Y contra la jaula es lo mismo. Giras, 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 hasta que ganas la posición, regresas al centro de la jaula y cuidado. Entra abajo. El mataleón parece tenerlo. Va para abajo. Ahí la tiene. Lo está apretando. Se dio la posibilidad. Puede tapear la mexicana. Sigue todavía trabajando. Sigue tolerándolo. En un momento verdaderamente complicado. Rompe la llave. Y viene este gran ampound que está teniendo Schlazinger. Schlazinger dominante en la última parte. Cerca de cerrar justamente con esa llave. Y venía justamente el momento de tapear. La tiene abrazada todavía. Ya tendría que haber venido el campanazo. Ya estábamos en las últimas. El anuncio de los 10 segundos ni siquiera se ha dado hasta el momento. Sigue trabajando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Había 30 segundos. Ya pasaron esos 30 segundos. 22 segundos según el reloj que trae él. Entonces nuestro reloj no iba avanzando. Quizá corre al momento. Pero bueno, lo que queda perfectamente claro es que está trabajando Schlazinger. Y otra vez vuelve a trabajar. Ahora sí llega el anuncio de los 10 segundos. Vuelve a tenerla. Ahí la tiene. Puede tapear la mexicana. Schlazinger va para arriba. Dice que no. Se sigue defendiendo. Sigue trabajando. Este último round estuvo a punto de finalizar la pelea un par de veces. Incluso entonces lo decíamos, detallitos técnicos a la hora de dónde estás parado dentro de la jaula, dónde tienes que explotar, dónde no debes descansar, posiciones que no debes de aceptar. Y creo que eso fue la diferencia. Yo mandaba a Jareli al boxeo. Los jueces Streisand y Mirazola entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. Judges Streisand y Mirazola scored about identically at 30 to 27. Y el juez Rodriguez anotó 29 a 28. Judge Rodriguez scores at 29 to 28. All in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor de la vencedora por decisión unánime. Natty Ice. Natalie Schlesinger.